16 horas con 16 minutos, son las 16 horas con 16 minutos amigos televidentes de canal Nueva Noticias, estamos en vivo y en directo desde la capital arrocera de los ecuatorianos Daule, si, desde Daule, que pasa en Daule, Daule está pues desgraciadamente patas arriba con tanta situación de violencia que estamos viviendo en nuestro querido cantón que alguna vez se dijo el cantón que enamora, ahora pues desgraciadamente a esta hora muchos son o prácticamente todos los locales que tomaron los dueños la decisión de cerrar sus puertas, de cerrar sus puertas y por qué, por tanta situación de violencia que en este día se ha registrado acá en nuestro cantón Daule que es de conocimiento público en sectores pues de nuestro cantón donde incluso existió enfrentamiento entre policías y civiles estamos sobre la avenida Vicente Piedraíta a una cuadra antes de lo que es el puente Banife y vamos a estar graficando la triste realidad de nuestro cantón si, estamos pues en zozobra con toda esta situación que se está viviendo acá y pues arrancamos, arrancamos mostrando esto ¿no? la realidad del cantón Daule donde la gente, mirar el rostro de las personas se siente la incertidumbre, la preocupación, el temor y muchas cosas más ¿no? vea esto, locales que prácticamente cerraban sus puertas a las 18 horas, 19 horas ya lo han hecho ahorita, hace más de una hora ya tienen cerrado ya cierran sus puertas por seguridad a sus empleados, por su seguridad a las cosas que con mucho esfuerzo han comprado vea esto, esto pero nos hace recordar un poco lo que fue la pandemia del COVID-19 recuerden cuando recién se inició, así era el panorama acá en el cantón Daule ver pues prácticamente un pueblo fantasma ¿no? donde, como ustedes me han escuchado mencionar, no existe esa luz al final del túnel que podamos tener esa esperanza de que esto va a cambiar más bien las cosas han empeorado han empeorado las cosas en el cantón Daule en cuanto al tema de seguridad y esto, ¿qué generará esto? esto generará la ruina del cantón esto no es exageración porque las personas teniendo los negocios cerrados ¿qué va a pasar? pierden pierden, la reactivación económica se va al piso y si no hay plata también pierde el mismo estado local porque la gente no va a tener para pagar los impuestos mañana la gente no va a tener para pagar el agua, para pagar la luz para la comida ¿por qué? porque les toca hacer esto cerrar los negocios los negocios van a quebrar a este ritmo los negocios van a quebrar esta es la triste realidad del cantón Daule vea, ahí nos detenemos un ratito aquí en la esquina para mostrar lo que es la avenida 10 de agosto aquí detengámonos un ratito la avenida 10 de agosto vea esto la bahía 10 de agosto ni un alma no están los señores comerciantes de venta de ropa vea a esta hora ¿pueden creer esto posible? ¿qué indignación realmente siento yo en lo personal de ver esto cómo se está dando? vamos a preguntarle acá un ratito amigos esta situación incontrolable a ustedes les toca cerrar las puertas de sus locales porque temen por su seguridad pues ¿no? sí porque estamos inseguros aquí en Daule ya Daule es tierra de nadie tenemos alcalde por gusto tenemos comisario policial por gusto tenemos jefe príncipe por gusto nadie hace nada por Daule nadie garantiza aquí la vida de nadie aquí en Daule todo el mundo se va de Daule porque no hay seguridad en Daule oiga esto les obliga pues o mejor dicho esto les va a llevar a la ruina económica porque no hay plata pues no hay venta más que a la ruina porque hay deuda que pagar hay que pagar agua potable luz todo es pagar pero no hay plata no hay nada imagínense hoy cerraron las puertas muy temprano ustedes no saben ni siquiera si mañana la van a abrir pues exactamente no sabemos si podemos abrir mañana no sabemos porque no sabemos que no hay ningún tipo de garantía es que no hay garantía en Daule yo volviendo yo llamo al señor alcalde que pida unos 500 militares para Daule para que existiera para que haga una situación aquí en Daule que si tú en la ciudad por lo menos esto está caótico ya más que caótico estamos como zona de guerra ahí se ha dicho porque no hay seguridad en Daule ni la pandemia tanto así ni la pandemia no se jodió como se jodió ahorita la vacuna yo llamo al señor alcalde que pida unos 300 500 militares para Daule que hagan la ronda en Daule toda la ciudad y que la ciudad limpia de delincuentes perfecto muchas gracias muy importante su opinión valiosa la misma él se dedica a la venta de batidos y a quién le va a vender los batidos a quién le va a vender la tostada a quién si no hay a quién venderle porque la gente pasa soplada vemos alumnos que han sido retirados de las diferentes unidades educativas por seguridad por seguridad los docentes los directores de estas escuelas han tomado puesto para poder controlar a los alumnos que vayan a casa tranquilamente vaya a la casa ya ya perfecto ahí estamos viendo mire esto un ratito vea esto la Bahía 10 de Agosto esta gente que vive del día a día vive del diario imagínense qué pueden hacer y vuelvo a decirlo vuelvo a mencionarlo de seguro ellos se estarán preguntando y mañana vamos a abrir las puertas o no mañana vamos a sacar los locales o no quién sale a mencionarle o comunicarle a los señores comerciantes que mañana pueden sacar sus negocios para que trabajen de forma normal quién dónde está quién le va a decir a ellos salgan nomás que todo está tranquilo salgan nomás que todo está controlado esa es la triste realidad que estamos viviendo acá amigos televidentes de Canal 9 oiga no se olvide hágase un favor usted sabe cómo nos puede ayudar a nosotros compartiendo la transmisión compártala las veces que sean necesarios muchas veces compártala 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 para que así de esta manera llegue a muchos lugares y para que a ver si de pronto las autoridades gubernamentales que vinieron a hacer un show vinieron a hacer un show acá a través del ministro del interior Juan Zapata porque realmente eso fue un show un show lo que hizo acá que sí que los militares un día un día y luego que mire esto ahí está no estoy exagerando no estoy hablando de más aquí están las cámaras las imágenes que hablan más que yo más que las mil palabras que puedo tener todos estos negocios a esta hora deberían de estar abiertos todos todos miren las farmacias imagínense Dios no permite alguien con una dolencia a dónde a quién a qué farmacia va a comprar miren las farmacias cerradas véalas pleno centro de Daule ¿a dónde estamos? jodidos ya vamos a darnos una vuelta para la Padre Aguirre para demostrar también que por ese lado está todo cerrado los amigos taxistas pues de seguro preocupados porque no van a tener a quien da hacerle carreras vea estos locales que deberían de estar abiertos repito una vez más panadería farmacia y de todo todo está acá pues hecho pedazo ¿no? hecho pedazo sin ver repito esa luz al final del túnel que diga pues vamos a salir de esta ¿no? entonces como ustedes se vieron de pronto que posteamos por ahí en las redes sociales ¿qué más tiene que pasar? ¿qué más tiene que pasar en Daule para que realmente se vea algún tipo de acción efectiva eficaz eficiente en esta zona vaya dele ¿ya? ¿qué más tiene que pasar? ¿qué tal? imagínense aquí estamos pasando por la notaría que hace un tiempito la notaría también fue víctima de robo les entraron a robo se les vieron la plata de lo recaudado de lo trabajado en el día o sea ya mismo ya mismo desgraciadamente no hay local que no haya sido víctima de la delincuencia de una u otra manera ¿no? acá estamos vamos a ingresar a lo que es en la calle Padre Aguirre ¿sí? allá está cerrado también una importadora que a esta hora debería estar abierto mire estos locales acá a través de las imágenes en la Padre Aguirre estamos respetando la luz roja que está acá ¿no? esperemos que salga la verde ahí salió la verde ya dele esta es la situación ¿qué tal? ¿cómo está? vea esto esta es la realidad ¿no? estamos por pasar por lo que es el Palacio Municipal del Cantón Daule mire los locales cerrados también que son vecinos de la Instituto de Mapa del municipio y más lo que podemos ver en lo que es el Parque la Independencia o la Plaza de la Independencia son señores policías municipales que están acá ¿no? ellos de pronto recibiendo algún tipo de disposición o algo no sé no sé lo quieran hacer realmente ¿no? pero ellos están ahí ¿no? y comprendemos que no pueden hacer más porque no son no están armados ¿no? ahí los vemos que están todos ahí ellos acá están en esto en las camionetas todavía en moto algunos como ustedes pueden visualizar ¿no? pero vea esta panadería que acostumbraba a cerrar más o menos a las 22 horas ¿ya? acompáñame pues acompáñame ¿ya? esta panadería que acostumbraba a cerrar a las 22 horas también está cerrada y todos los locales vea todos los locales acá ¿qué tal? todos los locales cerrados acá en esta en esta tarde trágica porque es una tarde trágica para Daule si no estoy exagerando no estoy hablando de más es una tarde muy trágica para el cantón ¿ya? para el cantón las pérdidas son y no hay cómo cuantificarlas realmente ¿no? porque nadie va a estar llevando el control de cuánto se perdió el día de hoy con este cierre de prácticamente todos los locales en Daule esta es la situación estamos pasando por el malecón 26 de noviembre donde acá también las islas que tenían algún tipo de negocio también han cerrado ¿qué van a abrir? pues el otro día les entraron a robo ahí a machiato mire por acá vea esto todo esto cerrado repetimos prácticamente no es que se repite el video porque ustedes ven vamos a ver vamos a ver qué dice la gente acá vamos a ver aquí está la entidad bancaria pues tiene abiertas sus puertas pero de seguro con mucho temor vamos a conversar con los ciudadanos que se encuentran acá estamos en vivo y en directo oiga amigo esta situación caótica que está habiendo Daule terrible ver como las personas pues les ha tocado se han visto obligados a cerrar sus negocios por seguridad porque acá la violencia va en aumento pero imparable buenas tardes esto da esto ya es el caos total imagínense que todas las personas estamos con miedo porque salgo y esto como que si fuera un primero de enero o días feriados que no hay nada mire y las señoras que están al frente el señor alcalde con un poco de militares ahí son unas personas indolentes porque en vez de estar haciendo reuniones de pronto para dar seguridad acá allá al frente están allá están esos payasos vamos a esperarlo de este lado para preguntarles a ver que van a hacer claro es que yo ahorita que pasaron les dije que vengan a ver esto no a estar viendo obras como que ahorita necesitamos obras si todo el pueblo está cerrado perfecto muchas gracias bien nos acaban de decir y es verdad del otro lado del puente se encuentran las autoridades municipales vamos a esperarle ya están subiendo y vamos a esperarle a ver que nos dicen andan con militares ellos allá y vamos a preguntarle que dice que opinan acerca de esta de esta situación preocupante que estamos viviendo acá en el en el cantón daule ya están subiendo el puente van a cruzarlo y lo vamos a estar esperando acá abajo y vamos a escuchar pues de ellos su opinión ahí estamos viendo los señores agentes municipales motorizados ahí está un grupo bastante considerable que estamos acá que tenga con el micrófono la otra cámara que tenga con la otra cámara el micrófono para que grabe con la cámara qué tal bueno estamos pasando acá vamos a ir un poquito rápido ya que las autoridades municipales vemos allá al fondo están con militares también vamos a preguntarle a ellos qué opinan de esta desgracia que estamos viviendo en daule realmente a esta a esta hora en este día tristemente no es esto es lo que nos tiene jodidos jodidos quebrados realmente mire como los negocios cierran las puertas no haya hasta una heladería también ya tomando la decisión de cerrar su puerta porque ya no soportan más este tipo de situaciones ya se están acercando las autoridades con la cámara con la cámara ya perfecto toma coge perfecto vamos allá vienen las autoridades vamos a estarle preguntando perfecto ya es una casualidad que estamos nosotros por acá que espérense un ratito amigos televidentes vamos a escuchar de las mismas bocas en este caso del primer personero que viene allá como ustedes pueden visualizar caminando con miembros de las fuerzas armadas y otros representantes de las autoridades locales para que nos comenten acerca de lo que está pasando esto esto es oiga se siente una impotencia ¿no? un coraje una rabia al menos yo siento eso ¿no? por todo lo que estamos viviendo acá en Daule por esta situación que jamás en la vida se había vivido acá ¿qué tal? sí ya perfecto perfecto comprébeme el audio que esté bien para que no tengamos ningún problema allá vemos las autoridades locales que vienen para acá vamos acá a esperarles aquí abajo y aquí pues vamos a preguntarles sobre esta situación que estamos pasando comprébeme el audio ya perfecto que estemos con todo el sonido correcto para evitar cualquier cosa y la gente escuche pues de las autoridades lo que estamos acá viviendo ¿no? ahí está la gente que les toca estar sentaditos allá con mucho 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 temor acá ya están bajando las autoridades en este caso vemos al representante de seguridad ciudadana el director en este caso ahí estamos observando que ellos vienen para acá vamos a tratar de conversar con el alcalde ahora nos quiera dar un tipo de entrevista vamos a entrevistarlo la opinión pública nos obliga a hacer este trabajo y queremos que nos dé sus declaraciones porque esto de acá que se está viviendo en Daule es de llorar de llorar y es importante que las autoridades principales se pronuncien ante esta situación que ya no se sabe ni qué hacer ni a dónde ir ni a quién acudir es a esta hora entonces vamos a esperar que venga allá vienen ya los señores militares vienen los representantes más del GAC municipal acá ¿no? que el señor alcalde también está ¿no? ya perfecto vamos a ver ahí estamos viendo ¿no? ya están bajando las autoridades en este caso ahí bien vamos a ver vamos a preguntarle rápidamente ojalá que nos quiera atender un ratito rápidamente ¿no? mi doctor buenas tardes estamos en vivo doctor aquí la gente pues preocupada por esta situación que estamos viviendo en Daule algo que nunca jamás en la vida ha pasado que se tomen estas acciones de cerrar las puertas de los negocios porque ya no tienen ningún tipo de seguridad ¿qué se le puede decir a la gente con esto caótico que estamos viviendo doctor? bueno yo desgraciadamente soy un ciudadano más representante del pueblo efectivamente he oficiado verbalmente y por escrito a la policía nacional a los comandantes a las militares he hablado con el gobernador muchas veces hemos reunido como ustedes les contan con el ministro del interior para que constitucionalmente el que tiene que cuidar y dar seguridad es la policía nacional para que haga su trabajo a pesar de que constitucionalmente es la policía la que tiene que darnos seguridad y cuidar de nuestras vidas a todos los ecuatorianos sin embargo también hemos reiteradamente solicitado a los militares al comandante del ejército para que también pueda colaborar en esta problemática que vive actualmente Daule entonces nos hemos reunido en Guayaquil con el comandante almirante aquí presente convenimos una reunión para que conozca de cerca la problemática que vive la ciudadanía dauleña y por ende la presencia de él aquí la gente pues en la semana anterior los señores uniformados de las fuerzas armadas apoyaron incluso el día el primer día de operativo hubo resultados positivos pero luego desaparecieron ¿cómo fue ese acuerdo para que ellos estén de manera más continua porque así de esta forma aleatoria como que no va a funcionar y vea lo que ha pasado hoy día correcto como ciudadano también les hago conocer el clamor de la ciudadanía pero justamente las fuerzas armadas tienen su rol y su acciones que realizar aquí tenemos al almirante jefe de las fuerzas armadas que él podrá emitir su criterio al respecto porque constitucionalmente ellos no son los que brindan la seguridad ellos apoyan a la fuerza pública como nos ha manifestado pero que tampoco puede estar permanentemente porque es todo el país el que tiene que cuidar sin embargo pues él les dará las declaraciones al respecto del tema perfecto mi comandante un ratito bájese por favor para ayúdanos primero con su nombre mucho gusto contra el almirante Oscar Novo Estreguen comenten un poco acerca de las disposiciones que tienen de pronto ustedes para poder ayudar al refuerzo del trabajo policial acá en Daule que desgraciadamente hoy día una vez más se ve muy débil bueno nosotros cumplimos operaciones militares de competencia legal de fuerza armada pues no entonces y lógicamente en función de de los pedidos de la solicitud en este caso del señor alcalde de la misma policía nacional pues estamos aquí para brindarles el apoyo correspondiente la gente lo que quiere es ver a los uniformados patrullando haciendo operativos por todos lados esto que días nomás o sea no es que me diga la gente quiere ver si que van a estar todos los días por así decirlo si todavía no hay ese tipo de disposición al menos hasta que las aguas bajen porque hoy día le quitaron moto a los policías le metieron plomo a los policías y por ahí dicen que ahí hasta un policía muerto eso tenemos que confirmar todavía pero la gente por esta situación desgraciadamente ha tomado la decisión de cerrar sus puertas y Daule está patas arriba bien como usted comprenderá pues todas las actividades que se cumplen aquí en el ámbito de la seguridad y responsabilidad de la policía nacional sin embargo lógicamente las fuerzas armadas tenemos la disposición de brindar el apoyo correspondiente a partir de la presente vamos a tener mucha más presencia aquí en Cando Daule perfecto muchas gracias señor almirante muchas gracias señor alcalde ahí estamos escuchando entonces las autoridades en este caso de seguro que esperemos lo que dijo el almirante que van a tener más presencia de los uniformados y es lo que se requiere pero como para ayer como para ayer es lo que se requiere verlos en este caso ayudando porque la policía no se avanza no se avanza no se abastece los uniformados de la policía no se abastecen para hacer su trabajo no sé qué está pasando por ejemplo de lo ocurrido hoy en Daule ¿no? donde se han hecho virales muchos videos que ustedes de seguro lo tienen uno esperaba por lo menos que llamaran de pronto a los grupos tácticos ¿no? como el GIR el GOE para que vengan a apoyar pero hasta la vez yo no he visto ninguno no he visto ninguno y no sé por qué razón no se ha pedido ese tipo de de apoyo si se ve que no se puede a ver si uno no puede tiene que pedir ayuda ya ya ahí estamos viendo la gente pues acá el que está estaba expectante de la entrevista que le realizamos a las autoridades en este caso pero esta es la realidad de Daule esperemos que esto esperemos que 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 venga 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 para acá venga 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 ya vio le tienen miedo al micrófono ya estas es las cosas esperemos entonces como dijo el señor de las fuerzas armadas que van a aumentar la presencia de ellos pero repetimos esperemos que lo hagan que lo hagan pero no como para como ese día para el show nomás un día y ya y el resto a ustedes les consta a los amigos de Daule les consta que el día que hicieron operativo y presencia a los policías Daule estuvo tranquilo prácticamente la gente estuvo tranquilo algunas personas incluso abrieron sus puertas de los negocios un poquito más de tiempo pero ahora cuando se enteraron de que ya no estaban el relajo volvió el caos volvió al cantón Daule venga para acá venga 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 usted amigo como ciudadano deme su opinión acerca de este problema de inseguridad que estamos viviendo en Daule cómo se siente usted de pronto que no puede salir con su hija con su esposa tranquilamente por ahí porque teme que de pronto va a ser víctima de algún tipo de atentado de robo asalto asesinato esto está bien fuerte coroso demasiado fuerte yo le voy a decir una vez a usted si aquí no ponen la mano dura entonces usted sabe la palabra M es para nosotros y tú sabes que yo no puedo estar hablando mucho en el coroto porque tú sabes que también hasta miedo me da perfecto perfecto ahí está es la opinión de la gente ya perfecto esa es la gente tiene que guardarse un poquito la gente tiene que guardarse un poquito pues obviamente porque porque teme lo que puedan hacerle de pronto pero esta es la realidad de Daule y que casualidad que nos encontramos a las autoridades que de seguro ustedes estaban pidiendo otra vez los comentarios que no puedo leerlos son muchos porque pasan muy rápido y de esa manera estaban pidiendo donde está ahí está ya escucharon las declaraciones de ellos que es lo que todos queríamos sabernos por acá los negocios vamos a conversar con otros ciudadanos acá venga para acá amigo venga venga oiga usted también tiene que preocupado por esta situación de inseguridad que estamos viviendo te digo la verdad mi hermano mutis 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 ya yo no podemos dar ningún lo que pasa es que si nosotros nos callamos también nos convertimos en cómplices esta tontera que está pasando en Daule usted conoce a la gente buena en Daule y nosotros no somos cómplices los buenos somos más pues no tenemos que tenerle miedo a nadie los buenos somos mucho los buenos somos mucho más pero también este caso le toca es a las autoridades vuelvo y repito a que hay autoridades los ciudadanos también deben unirse también deben mostrar el respaldo no sacamos nada con unirnos nosotros porque si sacamos le cuento que en Pelileo la gente es unida y allá las cosas se manejan de manera derecha eso fue porque se organizaron desde un principio antes de que lleguen los problemas a la tierra de ellos muchísimo antes de que lleguen los problemas a la tierra de ellos cuando ya los problemas se suscitaban acá en algunas ciudades de la costa entonces ellos dijeron vámonos preparando vámonos preparando para evitar que a futuro vengan y se tomen nuestra ciudad entonces ellos lo hicieron primero y se organizaron se blindaron se blindaron entonces que pasa que acá acá ya esto nosotros la ciudadanía lo que tenemos que hacer es ver escuchar y callar ya no se puede opinar porque ustedes saben los problemas que se pueden acarrear a futuro y como dijo Alvarito señor Corozo déjeme vivir oiga que bueno está bien vamos a dejarlo vivir un ratito acá al amigo que da su opinión muy importante para nosotros siempre será lo mismo importante lo que ellos opinan vámonos vamos a hacer me voy a subir a la moto nuevamente para hacer el último recorrido antes de que cortar esta transmisión gracias a las más de 6 mil personas enganchadas a esta hora y que de seguro están comentando a diestra y siniestra y están compartiendo todos ellos esta transmisión para que vamos dele ya vamos para que la gente se dé cuenta de lo que estamos pasando acá de largo de largo nomás estamos viendo estamos por la padre Aguirre perdón por la Vicente Pedreita todavía repetimos zona céntrica del cantón Daule zona céntrica del cantón Daule donde da tristeza da tristeza este da tristeza verlo realmente realmente me hace acordar aquellos tiempos que andábamos en la en las coberturas de la pandemia y que por ese virus del COVID-19 la gente tuvo que encerrarse y ahora otro virus obliga a encerrar a las personas obliga a cerrar sus negocios y algunos de seguro preocupados por las cantidades enormes de dinero que tendrán que pagar y que no van a poderlo hacer tan fácilmente si no tienen ingresos no tienen ingresos mire ¿se acuerda el señor de los batidos? ya terminó de cerrar vea ahí está es que era lógico era lógico yo no podía tener abierto porque ¿a quién le va a vender? sí ¿a quién le va a vender el producto? a nadie no tiene a quién vender ahí la señora de la hola de la farmacia tienen todavía abierto pero ya están con las puertas casi cerradas ahí está los chinitos que venden los repuestos de las motocicletas también así que si se daña su moto ya no hoy día no va a poder comprar nada de ningún tipo de repuesto ¿no? esta es la realidad nosotros le vamos a tener más detalles de estas noticias alarmantes del Cantón Daule hoy a las 19 horas no se lo puede perder en la misión estelar de las mismas vamos a estar compartiendo pues todas estas cosas y es importante que usted nos dé su opinión ahora normalmente no podemos leer muchos los cientos y miles de comentarios que hay porque son muchos pasan muy rápido pero de seguro muchos han de estar coincidiendo en lo mismo en que la gente exige seguridad paz tranquilidad para poder trabajar para poder laborar para poder llevar el sustento a sus casas vea hay un padre de familia lleva a una alumna a esta hora y a su casa porque es normal porque allá en la escuela y en el colegio ya dijeron vayan a la casa porque es un peligro mantener abierto mantener a los estudiantes allá en este lugar ¿no? hola ¿qué tal? los pocos locales que están tienen abierto abiertos pues con los pelos de punta de seguro pues rogándole a Dios de no ser víctimas de los fascinerosos ¿no? perfecto ya vámonos nomás les esperamos entonces un ratito para acá coja el este perfecto estamos ya aquí sobre la 9 de octubre amigos televidentes ¿no? vea esto los asaderos de pollo todos desgraciadamente cerrados déjenme ver déjenme ver la hora para que sepa qué tal buenas tardes oiga son las 16 horas con 43 minutos 16 horas con 43 minutos en vivo triste con preocupación jodidos no sé no sé qué sentimiento más negativo decir en este momento que uno siente de lo que está pasando en este nuestro cantón daule al ver esto de cómo vamos de mal en peor y esperemos entonces que las autoridades lo que mencionaron hace un rato pueda dar el resultado que se anhela y se requiera porque si no ¿a dónde vamos a parar? cuál será el futuro de este cantón no lo sabemos porque aquí no se va a poder hacer nada recuerden mire le voy a decir una cosa que está pasando en el cantón Durán con esto termino en Durán la persona los contratistas de las diferentes obras tienen suspendidas los trabajos ¿por qué? porque también a los contratistas los están extorsionando entonces si eso está pasando por allá eso se puede poner de moda por acá entonces que ni obra va a haber donde comiencen a extorsionar también a los contratistas a presionarles que si no pagan X cantidad de dinero es terrible lo que se avecina si esto no se le pone un freno ya repetimos la hora 19.44 los esperamos esta noche a las 19 horas en Punto en Canal de Noticias buenas tardes